Hola, yo soy Elga Díaz, mi empresa es Elgaba y Elga Díaz, es un tratamiento súper chévere que ayuda a reducir, tonificar, hidratar, previene, atenúa estrías y celulitis y manchas. Bueno, vengan para decirles la promoción tan chévere que tenemos con una mascarilla de chocolate espectacular. Estamos en el pabellón 3, están 550 segundo piso. Vengan pues.